Háganos una renda, Juana, porque ya empezo a bailar Esa morera cubana, los va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la cura sabrosura, nuevamente negra que se cesca de la cura Porque bailando te arreina donde quiera, con esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como el jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, y tu baila la Juana, me quedo a todas las tres y con tu hermana Baila como Juana la cubana El puro sabor Háganlo una reina Juana, porque ya empezo a bailar Esa morera cubana, los va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que la cura sabrosura, nuevamente negra que se cesca de la cura Porque bailando te arreina donde quiera, con esa gracia con que mueve sus caderas Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como el jugo de manzana Baila como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana, y tu baila la Juana, me quedo a todas las tres de la mañana Baila como Juana la cubana, y ahora si ¡Y eso! ¡Juanita! ¡Viene el baile! ¡Viene al bailar, compadre! ¡Y baila bonito! ¡Bailando! ¡Bailando todo! ¡La pura sabrosura! ¡Baila! Y claro que sí amigos, amigos nuestros Estarán con ustedes, amenizando en esta noche bonita Nada menos que en los teclados Enfidio Ramírez En la batería Andrés Rubio En el bajo Marcos y Roberto En la guitarra Jorge En el sax de oro José Martínez En las tomadoras Josué Cortés Genero de luces Justino Martínez En el cuiro La chelona Y yo En el micrófono número uno Julián Ramírez Y con sus amigos Los Raps ¡Suscríbete al canal! No A No 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 No